El cortejo debe ser a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. ¿En qué cementerio? Aquí en el de Guaral. ¿En el cementerio de los naturales? No, acá, en la localidad, pero el de Guaral, ¿cómo se llama? En la Guaquía. Sí. En el cementerio de la Guaquía. ¿Cuántos años? En 98. Ha sido muerte natural. ¿Cómo recuerda usted a su señora madre, profesor? Bueno, yo toda la vida la he recordado como una persona enérgica, que siempre ha buscado que todos nosotros, sus hijos y el colegio en especial, tengan la vitalidad suficiente para engrandecerlo cada día. Ella siempre se ha preocupado, hasta hace poco nomás, siempre venía a visitar, a ver cómo estaba el colegio, en orden, cuáles son los progresos y todo lo demás. Entonces, para mí es un símbolo que la educación en Guaral ha merecido la confianza, la seguridad y el deseo de la población guaralina de seguir lo que ella fundó, lo que ella fundó el primer colegio inicial que hubo aquí en Guaral. Y de allí, lo que poco a poco ha ido engrandeciendo y avanzando de primaria, secundaria, a lo que hoy es el día. Claro. ¿El velatorio va a ser aquí en el patio del plantel? Sí, sí. ¿No hay clases, no? Están de vacaciones. No, estamos de vacaciones, sí. Ah, qué bien. Entonces, mañana a las 4 de la tarde es el par de cortejos funeros. ¿Cuál es su nombre, profesor? Luis Alberto Ballín. Yo soy el director ahora del colegio. Perfecto, profesor Aybalto. Muchas gracias.